Elementos de la policía acreditable reventaron un punto de cerveza clandestina durante la madrugada de este domingo, en donde lograron el decomiso de varia mercancía y la detención de la encargada del negocio. Fue en el andador 3 de la colonia Federico Berrueto Ramón que los elementos policíacos detuvieron a una mujer cuando vendía cerveza fuera de horario a tres menores de edad y al momento de la detención se dieron cuenta de que no era uno sino dos los domicilios en los que vendía la mercancía en compañía de sus familiares. La mujer, de quien no se proporcionaron sus generales, fue llevada a las celdas para ponerla bajo disposición del Ministerio Público por la venta de alcohol a menores y fuera del horario permitido. Para RCG informó Christopher Banegas